De todos es conocido el efecto que la alimentación tiene sobre la salud. Sin embargo, una alimentación saludable supone el consumo de determinados compuestos como vitaminas, ácidos grasos, omega 3, en unas cantidades determinadas y de forma que sean asimilados por el organismo. En ocasiones, consumir esta cantidad de compuestos supone la ingesta de grandes cantidades de un determinado alimento. Otras veces, estos compuestos se deterioran con la temperatura, con el procesado del alimento. Para evitar estos problemas, en Tecnalia llevamos a cabo la obtención de estos compuestos activos mediante procesos fisico-químicos a partir de fuentes naturales, como pueden ser microalgas, sus productos agroalimentarios. Los protegemos mediante tecnologías de micro y nanoencapsulación de forma que garantizamos que al organismo le llegue la cantidad necesaria de ese compuesto y que es asimilado. Un ejemplo de este tipo de desarrollos es nuestro ingrediente Brásica. Brásica es un ingrediente de microencapsulado que contiene glucosinolatos y mirosinasa. Los mantiene separados hasta llegar al intestino. En el intestino, la cápsula se rompe, reaccionan los dos compuestos y se forma el sulforafano, que es un compuesto que tiene actividad antioxidante y antiinflamatoria. De esta manera, estamos garantizando que llega la cantidad de sulforafano necesaria al organismo y que es asimilado por el mismo. Mediante estas tecnologías, lo que conseguimos en Tecnalia es desarrollar ingredientes personalizados basados en compuestos activos que tienen un efecto positivo en la prevención de ciertas enfermedades de alta incidencia, como puede ser la obesidad, enfermedades inflamatorias. Estos ingredientes pueden ser utilizados en terapias naturales que ayudan a la prevención de determinadas enfermedades. También pueden ser utilizados como coadyuvantes de las terapias convencionales o incluso empleados para mitigar determinados efectos secundarios que tienen las terapias convencionales.